Salvador Adame Pargo es un periodista de crítica al sistema, un periodista que hace periodismo de investigación. Soy Frida Últiz Martínez, esposa de Salvador. Es un reportero, un compañero que siempre se ha caracterizado por su combatividad, por decir las cosas como son. Él fue secuestrado a la cita de la noche ese jueves por un comando armado mientras estaba alrededor de una planta potabilizadora mientras realizaba un reportaje acerca de la instalación de una nueva gasolinera en ese municipio. Allá en Nueva Italia, donde nosotros radicamos, donde nuestra cobertura de la televisora abarca tres de los municipios. Estamos hoy, este jueves, en la Ciudad de México. Hemos venido aquí exigiendo la aparición con vida, la aparición pronta ya de Salvador Adame Pardo. Las autoridades michoacanas no han emitido, no han sido eficaces, no han dado pronta solución. Y bueno, estamos exigiendo a los tres órdenes de gobierno, el municipal, el estatal, sobre todo el federal, que ya ahorita tiene la bolita en su cancha para que sean ellos quienes nos den soluciones. Y que aparezca pronto, porque ya van 15 días de su desaparición y hasta el momento no sé absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.